Hola, soy Iván Castro Valero de Primero Ad Administrativo y en este vídeo vamos a hacer el ejercicio 4 de la autoevaluación como pone aquí pone que abramos un nuevo documento en blanco de Word insertemos 10 páginas y cambiamos la orientación a las páginas pares las pongamos en horizontal y en vertical las impares vamos a abrir un documento en Word, nuevo documento en blanco y vamos a insertar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale, nos vendríamos aquí, seleccionaríamos la primera nos vendríamos a disposición, le haríamos a esta flechita y le haríamos horizontal de aquí en adelante ahora aquí seleccionaríamos esta y nos vendríamos a configurar página vertical de aquí en adelante ahora seleccionaríamos esta es todo el rato igual, solo que hay que ir alternando horizontal y vertical es muy importante que seleccionéis bien porque si no no se os va a poner bien entonces, ahora aunque parezca que ya está seleccionado mejor asegurar y darle muchos clics porque si no no se os va a poner como debe y bueno, como vemos esto el rato igual hasta que lleguemos al final vertical en aplicar a le damos aquí a de aquí en adelante ahora en este vendríamos aquí horizontal de aquí en adelante aceptar y bueno, esta ya es la última si no me equivoco la penúltima la ponemos en vertical de aquí en adelante vale, me he equivocado era aquí, perdón vertical de aquí en adelante vale, ahora sí y ahora seleccionamos la última y horizontal de aquí en adelante y como vemos la 1, 3, 5, 7 y 9 están en vertical como ponía aquí las pares o sea, y vertical las impares y las pares en horizontal como estaban ahí y ahora esto hay que guardarlo en ejercicio 4 entonces lo pondríamos por aquí ay, perdón me he equivocado le haríamos archivo guardar como examinar office ejercicio 4 y vamos a llamarlo ejercicio 4 y lo guardamos en un doc x y guardamos y este es el vídeo espero que os haya servido y os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós gracias por ver el vídeo